Nuestro ciclismo.com haciendo presencia en los eventos en los que tenemos participación colombiana esta oportunidad en un evento diferente como es la Gran Fondo nada menos que en la ciudad de Nueva York y con nada menos que los 12 representantes más importantes del ciclismo colombiano en este tipo de competencias del Gran Fondo estamos hablando de Gabriel Corredor, ganador, el año 2014 de esta prueba y Camila Cortés que por segundo año consecutivo hace podio en esta vez en el primer lugar Camila empezamos contigo, felicitaciones y bueno, cuéntanos lo que fue para ti esta prueba después de su segunda participación en el Gran Fondo de Nueva York Bueno, muchas gracias pues la verdad es una prueba que me duró mucho correrla, es una prueba muy dura y pues este año estuvo muy dura, se comenzó muy rápido la carrera pero bueno, se llegó con buen nivel, buen entrenamiento y buen ritmo de carrera para poder ganar Camila, sabemos de tu gusto básicamente por el ciclismo no de manera competitiva como tal en los eventos de federación por ejemplo pero ante todo, creemos que eres una profesional en el sentido de que te preparas con mucha conciencia para este tipo de pruebas ¿Por qué? ¿Por qué es esa decisión tuya de afrontar este tipo de pruebas? No, pues soy una persona muy disciplinada y es como el ciclismo, pues en el ciclismo es mi pasión y pues yo soy una persona que si en la vida hago las cosas, pues las hago bien entonces uno, pues para hacer, pues para poder vivir bien en este deporte, pues uno tiene que ser disciplinada entrenando ¿Te has tenido esa, dijéramos, inquietud por meterte a competir pronto en la élite? No, pues por el momento no, porque prefiero dedicarme a correr con este tipo de carrera y pues mi trabajo no me permitiría poder estar cubriendo en la élite Gabriel, ahora, quiero que hablemos ahora de lo que es esa oportunidad, digamos, que se les ha presentado por primera vez para los colombianos de incorporarse en el nuevo equipo italiano nada más ni a menos que el de Rosa Santini, digamos, uno de los equipos número uno en estas pruebas de Gran Mundo ¿Cómo surgió hoy ese vínculo con este grupo? porque el año pasado fuimos a Italia por nuestra cuenta, por ver el Tirolomite y tuve la fortuna de hacernos amigos del dueño de de Rosa, el señor Cristiano de Rosa y empezamos a trabajar con él, a representar su marca en Colombia, a vender sus bicicletas y nos empezó a ir muy bien, hicimos amistad, nos metieron en el equipo y ahora somos parte del equipo y parte de la empresa A partir de este evento en Nueva York empieza una nueva experiencia para ustedes en Europa y nos hablemos de lo que van a hacer esas participaciones Básicamente solo vamos a ir a una o dos carreras por el tema laboral Camila trabaja y yo también, entonces todavía no hemos definido a cuáles vayamos pero posiblemente Giro Dolomite vamos a volver y estamos esperando a ver a cuál más vamos pero Giro Dolomite seguramente y si vamos a más no sabemos Por último no quiero como dejar pasar el detalle que ustedes, además de compartir gusto por la bicicleta son pareja ¿Cómo han aprovechado, digamos, ese sentimiento reflejado en el tema de preparación y competencia? Bueno, nosotros básicamente entrenamos juntos, entonces compartimos una pasión juntos y creo que se ha ayudado a un rato tanto a la relación como al nivel que hay que tener Uno siempre tiene una última, Camila, para ti fue como una revancha esta oportunidad después de la sucedido en el final del año pasado Sí, el año pasado, perdonadamente no me la pude ganar porque tuve un percance técnico y este año pues era la revancha, me la pude ganar y venía dispuesta a ganar de ahí ¿Creías que se iba a presentar, digamos, un dominio tan amplio como el que tuvieron los colombianos en esta edición? Este año no, pensaba que iba a ser mucho más dura porque venían un equipo argentino de profesionales y pues pensé que iba a haber un poco más de nivel, pero pues sí, se ganó ampliamente Y la última, para Gabriel, ¿en qué nuevos eventos ya de categoría máster se tendremos participando? Pues la Colombia Las carreras que hayan en Colombia, en nuestras asociaciones, las estaremos poniendo y... ¿Campeonato Nacional? No, 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 creo que en esa época vamos a estar en Italia Y está la presente Bueno, ellos... Básicamente es así Ellos son, repito, Gabriel Corredor y Camila Cortés, a quienes nuevamente felicitamos Y otro signo representante del ciclino colombiano ¡Chao, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!